La negociación que obtuvieron, quedamos de acuerdo en un 10, pues vamos a mantener nuestra palabra por encima de todo en un 10. Y ahora entra una nueva empresa y al entrar una nueva empresa con 20, pues el mejor postor, ya que el mejor postor no es el que dice más, sino el que dice menos. Y es por ello que nos mantuvimos y nos mantenemos en un 10. ¿Ustedes se mantienen? Sí. Bueno, nosotros, nuestra idea era subir a 1000. En la situación anterior, nosotros pagábamos a 10 porque considerando el conflicto bélico que había, pues nos pareció de buena voluntad el hecho de que ustedes decidieron responder esos 10 dólares. Nos pareció de buena voluntad. Entonces, en ese sentido, pues nosotros pagamos el precio a 10, en donde manteníamos una ganancia de 100. Considerando que ahora tenemos una nueva empresa, nos parece que también es mucho incremental, porque no podemos vender a un menor, o sea, no considero que sea justo que una nueva empresa llegue y venda a 20 a un mayor precio que el que nosotros estamos haciendo. O sea, la ganancia que vamos a recibir nos parece que es de 20. Pero, al haber una tercera empresa, se van a quedar con dos empresas. Gracias. Gracias.